¡Hola! Yo soy Cindy Iseguirre y en este video te voy a enseñar a hacer una pintura inflable que está muy pero muy fácil, las cosas yo creo que la van a tener en su propia casa y lo original de esta pintura es que es en 3D, o sea tiene relieve y no es una pintura como cualquiera no es plana y puedes decorar frascos como este y no se va a ver como un frasco solamente con té sino que se va a ver mucho más original y mucho más bonito y espero que te guste mucho este video para esta increíble pintura vamos a necesitar una taza de las pequeñas porque las otras son tazones de espuma para afeitar, también le podemos agregar escarcha, esto es opcional media taza de cola fría, escolar y para darle color a la pintura podemos ocupar colorantes o pinturas acrílicas y por último una cucharadita de maicena ¿Cómo se hace? para esto lo primero que debemos hacer es agregar en un bowl o vaso, la verdad es como lo que tú quieras la media taza de cola fría y después de esto la taza de espuma para afeitar yo lo iba haciendo de a poco, agregaba la espuma y revolvía, luego otro poco y revolvía y así sucesivamente luego echamos la cucharadita de maicena y seguimos mezclando cuando ya tenga esta consistencia es porque ya está lista ahora vamos a separar la mezcla dependiendo de la cantidad de colores que nosotros escojamos yo lo separé en tres ya que quiero rosado, azul y amarillo la cantidad de colorante o pintura acrílica depende de la intensidad del color que tú quieras y ahora es el momento de echar la escarcha, yo le eché harta porque en realidad uno le tiene que echar bastante para que cuando se seque la pintura se vea si no tienes una manga pastelera como yo lo que puedes usar es una bolsa plástica y le cortas la punta esto lo vamos a hacer por cada uno de los colores en mi caso sería el rosado, el amarillo y el celeste y ahora solo falta poner la pintura donde tú quieras pueden ser en vidrios, como en un frasco, telas o papel puedes hacer diferentes diseños guiándote por imágenes la pintura la debes dejar secar un día para estar completamente seguro de que la pintura haya secado de verdad que está muy linda y muy fácil de hacer si haces esta pintura y la haces para poder decorar otras cosas o también un frasco por favor mándenme una foto a mi página de facebook o cualquiera de mis redes sociales de verdad se los agradecería mucho y acá abajo va a estar mi video anterior no sé si acabo acá pero deje empezar y acá van a estar todas mis redes sociales por si quieren seguirme y nos vemos en el próximo video ¡Chao!